A mí me gustaría saber qué concepto tiene usted de nosotros, de los periodistas. ¿Qué le lleva a tener ese destén a usted y a otros de su grupo parlamentario y de su ideología para tratarnos de esa manera? ¿Por qué? ¿Qué le lleva a tener ese destén a usted? No, no, es que no me he referido a eso, perdone. Yo le he dicho, empezamos bien, Javier. Y usted ha dicho, somos todo el tiempo mejores que los demás. Yo no lo he dicho. Lo que usted quiere decir que yo dije, yo no lo he dicho. Usted dice muchas cosas. Dice que yo tengo que leer el catecismo, no sé por qué usted ya asume cosas. No le he dicho el catecismo. Sí, sí, creo que es el catecismo. No sé si es una cámara oculta o si estamos en... Esto es en directo, ¿verdad? Sí. Bien. Usted ha dicho que nosotros somos malas personas. ¿Ha dicho eso? Sí, el 6 de diciembre de 2018 en un tuit. Usted ha dicho que somos irrelevantes pero muy peligrosos. El 14 de febrero del 2021. Usted dice muchas cosas y está usted en su libertad de decirlas. Pero yo se lo recuerdo para que no nos confundamos. Ah, pensé que lo había dicho hoy. No, ya le digo. Uno lo ha dicho el 6 de diciembre de 2018. El otro el 14 de febrero del 2021. Usted dice muchas cosas y está en su libertad de decirlo. Y nosotros procuramos, manteniendo las formas, efectivamente, hacer lo mejor que los demás. Esa es nuestra aspiración. Por tanto, si he pecado de falta de humildad, y cuando digo pecar no me refiero al sentido religioso, sino al sentido más figurado, pues lo reflexionaré más adelante y quizá tenga usted razón. Lo repasaré. Pero quiero que sepa que lo que he hecho ha sido una reproducción literal de las palabras, expresiones que se vierten contra nosotros a diario. Veo que ha suscitado esta reacción usted, cosa que me parece normal, porque esa es la reacción que suscita a nosotros cada vez que nos lo dicen en esos parlamentos. Estamos de acuerdo.